A fin de aprovechar el ducto del gas de camisea en Ayacucho, una comisión especial acordó promover la instalación de una planta de gas natural en la región. De esta manera se busca crear una oferta para este tipo de combustible ante la demanda existente en la zona sur del país. Colegios profesionales, empresarios y organizaciones sociales se unen para conformar una comisión que trabaja el proyecto de construcción de una planta de gas natural en la región de Ayacucho. Y esto pasa por querer beneficiar de una manera puntual y taxativa a nuestra población de Ayacucho. Es decir, el gas para todos los ayacuchos, porque primero es un gas barato, económico, sano y es nuestro. Este pedido fue recogido incluso por los participantes de la marcha de los UARIS realizado el año pasado, la cual fue negado por el gobierno central. Al respecto, los colegios profesionales concluyeron que la región es un buen mercado para la venta del gas, ya que cuenta con una población urbana y rural. Además, se tiene previsto la venta a regiones vecinas. Es que evidentemente haya luchadista en beneficio de la colectividad y haya luchado. Los colores políticos en esta institución, que se llama un social nuevo, siempre no se permite. Yo aseguro y garantizo que esto no tiene nada de ningún color político.